Mariela Flores, teniente gobernadora de Llamipe, ha comunicado los compromisos asumidos por el alcalde distrital Edilberto Bada para mejorar las condiciones de vida en su sector, entre las mejoras. Destaca la compra de una bomba de agua para la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, con el fin de evitar percances relacionados con el desagüe. Bueno, pues sí, para que estamos ahorita acá en la municipalidad, gracias a Dios, le hemos encontrado a nuestro alcalde y, bueno, hemos venido por un problema que tenemos como es el desagüe. Hay un jazín, ¿no?, que el jazín es el que tiene que ver todo esto, pero hemos venido a hablar al alcalde para que nos pueda apoyar en algo, ¿no? Y para que el señor alcalde nunca nos cierra las puertas, siempre está pendiente, preocupado por nuestra población. Y para que hemos llegado a un acuerdo que lo que falta en algo nos va a apoyar. Siempre está pendiente de él y estoy muy agradecida siempre del alcalde porque no nos cierra las puertas. Y también ver también de paso también nuestra electrificación, lo que es que nos falta una parte, la parte baja, entonces la ampliación. Y también estamos en eso también que nos va a apoyar para ver porque ya se terminó la elaboración del expediente técnico y ya va a empezar para ver eso de lo que falta. Todo eso para que pueda ser el acuerdo. Hay la esperanza de la electrificación que le falta un sector. En cuanto a la jazín y la planta de tratamiento, creo que eran los que faltaban maquinaria, ¿no?, los motores, todo eso, ya hay un compromiso de... Sí, nada más carros pequeños y para que estamos muy bien, muy bien ahora, con eso le agradezco también todo esto a nuestro alcalde, que también nos ha apoyado con esto. Muy bien, señora María, de repente por ahí algunas otras inquietudes que tenga, siempre que el canal Teletre va a estar a la disposición de ustedes para poder difundir y también apoyar en lo que se viene los mejoramientos de este centro poblado como es Yamil. Muy bien, sí, muchas gracias también para ustedes también que están ahí pendientes de ver cómo vamos nuestro pueblo, que cada día va mejorando gracias a nuestro alcalde. Muchísimas gracias a Teletre. Flores también informó que ya está listo el expediente técnico para la ampliación del alumbrado y suministro de energía en las áreas que aún no cuentan con estos servicios. Estas acciones forman parte del esfuerzo del gobierno local para asegurar que todas las zonas de Yamipe tengan acceso a servicios básicos adecuados y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.